Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de P.E.K.A.K.I.S. de armaditos ¿Qué tal va la vida? Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión chicos, sin cogeritas ¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal va todo? Bueno, el punto, en esta ocasión chico... no me acordaba que tenía esta armadura puesta Bueno, el punto, traemos noticias chicos, Feli, ¿qué noticias? ¿De qué hablas? Sí chicos, y es que nos han dado una pistaza, pero vamos, nivel de use, respecto a lo que puede llegar en la nueva actualización Y sí chicos, van a quedar alucinando de dónde va a ser la nueva actualización, ¿no? ¿Qué van a hacer en el mapa? ¿Dónde se viene la nueva actualización chicos? Y es que sí, traemos información secreta y misteriosa Y sí chicos, efectivamente, tiene que ver en el robot gigante y dos, tiene que ver en el Crazy Room Por fin chicos, se van a venir modificaciones en el Crazy Room Así que hermanitos, dicho lo dicho, vamos con las pruebas Chicos, y es que ya estamos aquí en las imágenes Y es que estaban haciendo una reunión entre creadores, administradores Y Dread Boy estaba ahí, mirad chicos, aquí podemos ver a Dread Boy No sé si se ve el nombre, ahí dice claramente Dread Boy Y está aquí parado, es el Dread Boy Y mirad lo que dice chicos, se para justamente en frente del Crazy Room Y dice lo siguiente Estoy muy ansioso, pues eso, para esperar la próxima actualización O sea, que no puede esperar para la próxima actualización Mirad En breve dice En breve Próxima actualización chicos Pistaza Que nos informa que en la nueva actualización Va a estar ligada al Crazy Room 100% Chicos, y mirad Aquí tenemos otra imagen donde dice claramente Dread Boy Dice Pues eso no puede esperar para la próxima actualización Chicos, y estar adelante del Crazy Room O sea, es una pistaza brutal, la verdad Así que nada chicos ¿Qué opináis al respecto? Dejad en los comentarios qué opináis Pero sí, se vienen modificaciones en el Crazy Room Por fin chicos Por fin, después de tantos meses Van a haber cambios en el Crazy Room Dicho lo dicho Regresemos al maravilloso mundo de PKK Chicos Ya estamos aquí de regreso Y sí chicos, ya sabéis O sea, Dread Boy ya ha dicho que se viene actualización en breve Y justamente aquí en el Crazy Room Por lo cual, pues nos ha dado la clara y clarísima y claristósima vista Bueno, vista buena Respecto a que se vienen cambios en el Crazy Room Chicos, por fin Después de tanto tiempo de espera Después de tanto tiempo chicos Por fin, o sea Por fin se van a venir cambios en el Crazy Room No sé ¿Será que se vendrá una actualización? Ahora aquí dice Bueno, que están trabajando Yo no sé qué Mantente conectado Pronto tenemos un nuevo Y se queda cargando chicos Esto es Esto es la nueva actualización chicos Esta es No sé, es que se viene actualización en el Crazy Room Es que es evidente chicos Lo que digo Que hay personas Que están diciendo Que se pueden venir cambios En plan Que van a sacar como carreras Al estilo Fall Guys ¿Qué tan cierto será? No lo sé Ya tendremos que averiguarlo Porque claro Fall Guys Stumble Guys Juegos que están actualmente muy de moda Que por cierto Para la gente que no lo sepa Tengo un canal secundario Que se llama Feliking Extra Donde subo vídeos De Stumble Guys Por si no lo sabíais Y si podéis pasar a ver mis vídeos Y apoyarlos con un buen like Bueno, el punto Como estos dos juegos Están muy de moda y tal Puede que Pegas y D Se inspire en esos juegos Y saque carreras De ese tipo En plan así con Con mapas guapos Y tal Es una teoría Ya tendremos que esperar Pues eso ¿Qué pasará, no? Al respecto Ojalá que sí La verdad Así que nada Chicos No sé Quería informar Pues respecto a esa noticia ¿No? Así que bueno Vamos a esperar a que inicie la carrera Rápidamente Vamos a esperar a que inicie la carrera Y mientras tanto Vamos a recibir Todo lo que tenemos por aquí 300 de oro 300 de oro más Madre mía Impresionante Soy millonario Brutal Ahí estamos chicos Así que nada Esperamos a que sea Aquí Va a iniciar Vamos Bebida de salto Por favor Bebida de salto Por favor Ahí estamos Let's go Vamos allá chicos Así que nada Pues vamos a ver Eso Ah Me equivoqué de armadura Chicos Jolín Me equivoqué de armadura Pero bueno No pasa nada No pasa absolutamente nada Chicos Let's go Ah Que no suena nada La carrera Qué guapo Carrera contra el hombre invisible Chicos Me encanta O sea Literalmente chicos Me encanta Competir Contra el hombre invisible De verdad Y ahora que tengo el salto este Es súper difícil Ahora Pues eso Aunque buah Esto ha de gelis un montón Esto buah Hermano Dios Que se va súper rápido así Chicos Hermanos 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 Que se vea Se va rapidillo Jolín Si que es verdad Que es muy difícil Casa la puerta Pero ultra mega difícil Con el salto activado Dios Qué difícil Pero bueno No pasa nada Vamos Vamos Ahí estamos Medio bonito Vale Pero eh Ni tan mal Súper rápido Así vamos súper rápido ¿A que sí? ¿O soy yo el loco? Dios Madre mía La carrera es súper rápida La verdad 450 de oro por aquí 90 anticardus Perfecto Le damos por aquí Más oro Impresionante Ahí está Más perfecto Y mi mascota ¿Dónde está? Que quiero Que vaya subiendo De nivel Obviamente Necesito que este Su nivel máximo Vamos a darle agüita Chicos Necesito que evolucione Chicos Necesito tenerla Nivel 5 Es que claro La meta ya sería Hacer la evolución De las lechuzas Chicos Es la idea De la vida La verdad Es la idea De la vida Pero bueno Vamos Vale Vamos a llevar A mi Uy Que se lo voy a pegar Chicos Like si te pasa A veces Que como que Va como con mucho Las pegas Que últimamente O soy yo El único que le pasa Son cosillas Que tiene que ir Arreglando Pega Que es de Obviamente Porque claro Entre más cosas Le meta el juego Pues obviamente Va a pesar más Y que se yo Pero si que es verdad Que tienen que Arreglar Esos pequeños detalles De lag Que al final Dañan un poco La experiencia De juego Pero bueno Que tampoco Está tan mal Pero que ese pequeño Que ese pequeño lag A veces llega a ser Un poco Toca pelendengues Hablando sinceros Pero bueno No pasa nada Ahí está chicos Mi lechuza Ha bebido Ya está fresquita La pana Y ahora soy yo El que necesita beber Algo Para estar fresquito El pana E irse a la playa Chicos E irse a la playita Si Vamos a beber Algo por aquí Chicos Bueno Si puedes pasar Ahí estamos Perfecto Vamos ¿Qué quiero beber? Buena pregunta Agua de coco Me apetece Señor robot Ahí estamos Aguito de coco Vale Nos sentamos Por aquí Y disfrutamos De esta vista Así que nada Chicos Espero que les haya Encantado con todo el episodio Recuerda suscribiros Activa la campanita Para seguirme En todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Recuerda que yo soy Feli King Chao Chao Chao